Por suerte hoy pudimos ganar un partido muy duro, donde el primer tiempo era por ahí un partido de vuelta. Yo me parece que por ahí tuvimos un poco más de chance de nosotros haber descontado. Después San Martín tuvo una muy clara, un cabezazo de Di Santo. Y bueno, en el segundo tiempo por ahí controlamos un poco más lo que eran los centros por afuera y la aparición de Di Santo y pudimos hacer la diferencia que fue importante. Cordero, ¿el partido se dio como ustedes lo habían planificado? Y los partidos se dan, uno si planifica quisiera ganar el primer tiempo 3 a 0. Sí, en el segundo sabíamos nosotros que San Martín se paraba bien y salía rápido de contra, con Di Santo metido en el área, con Ferraro ahí media punta, que es por ahí un puesto nuevo que está haciendo ahora. Bueno, ya sabemos lo que es Molina llegando por afuera. Bueno, dentro de todo lo pudimos manejar, ya que nosotros jugamos con tres puntas, por ahí se te complica un poco más controlar los de afuera. Bueno, pero por suerte lo pudimos hacer y pudimos hacer la diferencia que, como ya te digo, una cancha muy dura y ante un rival que venía en alza, ¿no? El cambio prematuro que tuviste que hacer por la lesión de uno de tus jugadores, ¿no le cayó mal al Toro? No, no, pero yo creo que Alani también estaba haciendo, más allá que fueron pocos los minutos, estaba haciendo un trabajo importante. Bueno, después Lacey Gaudet es otro estilo, pero es más de aguantar, de fabricar falta, y yo creo que también nos pudo haber favorecido para darle más descanso a la defensa que saliera, a los volantes que salieron a achicar un poco más, y bueno, por suerte encontramos en una jugada que Ariel pica bien en diagonal, que esa es la idea, que por ahí que Gaudet salga y Ariel vaya a buscar adentro, o Lamba, y bueno, lo encontramos y pudimos definirlo. Bueno, si bien ustedes no están comprometidos con el tema de los puntos, esto los deja mucho más tranquilos para trabajar durante la semana y ya proyectar el próximo compromiso. Sí, nosotros sabíamos, yo hablaba con los jugadores, lo hablé en la semana, lo hablé hoy también, que era importante ganar hoy acá para seguir peleando arriba y la motivación, encontrar la motivación que los del campeonato, por ahí si perdés hoy, ya se te van muy lejos los punteros y los jugadores ya empiezan a dudar, y eso es difícil, así que era importante ganar hoy para seguir en el lote de arriba y esperar ahora los otros resultados. Los jugadores con los cuales preparaste para el torneo federal, los vemos que están incursionando aquí, y bueno, se han adaptado muy bien. Sí, sí, yo creo que todos los equipos que se han reforzado para el federal B tuvieron que quedarse, la mayoría se quedó con el mismo plantel, sabiendo que se terminó este campeonato, y la liga va a ser durísima, yo creo que va a ser partidos así, muy cerrados, que la diferencia sea la mínima, bueno, y todos lo quieren ganar este campeonato para estar presente el año que viene al federal, ¿no? La última, tu criterio, ¿hay un equipo que se destaque en la liga? Mirá, nosotros por ahí, por ahí, no, yo digo que es por ahí como estén los jugadores, vos ves, le cuesta la adaptación, bueno, le está costando Belgrano Maquena, creo, adaptarse de vuelta a lo que es el campeonato, a los grandes equipos por ahí, bueno, Atena hoy volvió a ganar, creo que ganó bien, pero Belgrano yo creo que tiene un buen equipo, le está costando, por ahí al jugador le cuesta volver a lo que es la liga, te digo porque me pasó como jugador de volver de un federal a la liga, te cuesta de vuelta dos o tres partidos, por eso es normal lo que le está pasando a Bona con Belgrano, me parece, porque a mí me pasó el otro partido, bueno, ganamos el San Basilio ese partido, San Martín le ganó a Ateneo allá con todo el plantel del federal, los jugadores por ahí se relajan, y los jugadores de hoy en día por ahí hay que tenerlos muy motivados, hay que tenerlos en el día a día sabiendo que ahora lo que tienen que vivir que es la liga, y yo un equipo que se haya destacado de los que he enfrentado ahora, yo creo que nosotros perdemos con Alberti 1-0 con un gol de ellos de penal, son todos partidos así, muy duros, donde los pequeños errores marcan diferencias.